En un vibrante cierre de año, los alojamientos turísticos de la región de Murcia celebran una ocupación media del 80%, superando en más de 15 puntos el dato del año pasado. Los hoteles en la región rozaron el lleno, mientras que en Cartagena y Lorca se mantuvieron por encima del 80%. La costa cálida y los campings regionales también destacaron, cerrando a plena capacidad. ¡Gracias!